Entre lágrimas y con la voz resquebrajada, relataron la experiencia más dolorosa que les tocó vivir. Ser testigo como la vida de sus niños se extinguía lentamente ante una penosa enfermedad. Dame un fuerte abrazo, dame mi bendición y un beso, me dijo mamita. Yo no podía entender por qué mi hijo me pidió un abrazo y un beso. Quizás ella se sentía en sus últimos momentos. Cuando mi esposo llegó dos y media de la mañana a tocar la puerta de mi casa, yo lo vi ahí parado, yo le dije, ¿dónde está mi hijo? Me dijo, gorda, perdóname, me dijo, porque no pude hacer nada, el bebé falleció. Y ese día llegaron los análisis cuando me dijeron que él tenía maricela interna. Hasta ahora no, no entiendo. Se trata de la maricela, una infección usualmente benigna entre los niños, pero letal si no es atendida a tiempo. El desconocimiento y falta de acceso a los fármacos y principalmente a una vacuna terminan así, con el desconsolado llanto de una madre. Yo a mi niño, es uno y dos meses, yo no puedo resignarme que perdí a mi hijo. A mi único hijo varón. Tengo dos reinas, pero yo le digo a estos, al presidente, a los ministros, que se pongan una mano al pecho, como dice la señorita Paloma, que hagan una meta de darnos esa vacuna gratuita. Precisamente, terminar con estos desenlaces desafortunados es la intención de la ONG Una Vida para Dakota. Y es que la varicela, al ser considerado un mal prevenible, podría ser incluida en el plan de vacunas del Ministerio de Salud. No tenemos por qué pasar por la varicela, no tenemos por qué pasar por ningún tipo de enfermedades que sean prevenibles. Y de eso, por eso, es que yo le doy en este sentido la responsabilidad al Estado, porque ellos son quienes tienen la autoridad de pagar por estas vacunas, que a ellos les cuesta muchísimo menos. El jefe de epidemiología del Hospital Belén, Pedro Díaz Camacho, también se sumó a esta iniciativa. Además, advirtió sobre los cambios que desarrolló esta enfermedad, hoy calificada mortal. La varicela cambió, ya no es benigna en los niños, ahora es maligna, es complicada. Y bien aparecen las pápulas y las manchitas y las vesículas, acuda lo más antes posible al hospital. Y les digo así, no en un centro de salud, no porque quiero saltarme, sino porque en los hospitales son los especialistas que manejan infecciones virales y bacterianas al mismo tiempo. El especialista recomendó a la población acudir inmediatamente a un establecimiento de salud ante cualquier síntoma sospechoso, como fiebre o manchas rojizas en la piel.